Estoy guapa, lo sé, hoy la noche es mía, no sé Porque para ese día cuando llego Si quieren que le baje se las debo Tú me entiendes, que la mía tengo el porte Espero que no te importe, ya que Que si llegamos nos rebamos el show Pa' estas caderas se inventó el dembow Estoy guapa, lo sé, hoy la noche es mía, no sé